Poco común que especies de cachalotes sean encontradas varadas en las costas de la isla. En su opinión, el biólogo Rafael Chacón Díaz habló sobre el hecho de la ballena que fue encontrada flotando en las costas del municipio y que al parecer llevaba varias horas sin vida. Sí, mira, son acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo aquí en Cozumel. Ya hemos, sacando las cuentas, hemos detectado alrededor de unas cinco ballenas grandes, una en la zona de Punta Norte, cerca al Castillo Real, la otra aquí por Playa San Martín, otra por El Mirador, otra en Punta Sur, una ballena en Punta Sur y la que estaba flotando aquí cercana a la zona norte, cerca de ahí de un hotel conocido. Entonces, esta de ayer nos dieron el aviso por unas personas, un amigo que tiene una embarcación que realiza actividades turísticas y estaban dando un servicio a un cliente. Entonces, la chica Pamela Castellanos fue la que le reporta a él, al dueño de la embarcación, y me manda él la fotografía. Y le dije, ah, ¿dónde? Y me dice, está aquí cerca, ¿quieres ir a verla? Le digo, sí, porque es un dato importante para dar parte a la red de varamientos. Entonces, ya mandamos al Parque Nacional de aquí, de Cozumel, a Christopher González, una fotografía y un video de la ballena. Y preguntaba ya datos exclusivos. Y hizo contacto con alguien de Puerto Morelos, me había dicho. Y mandé también una fotografía al Comité Estatal de Producción a la Tortuga Marina, donde hay muchos especialistas de diferentes tipos. Y me mandaron un contacto de una persona que está en Puerto Morelos, que es especialista en varamientos de cetáceos. Entonces, ella le mandé el video y me respondió rápidamente y me dijo que era un cachalote. Que si se podía pegar a la costa y sacarle muestras de tejido y si se podría rescatar el cráneo, pues sería genial. Porque no existen colecciones en México de este tipo de organismos. Y no son muy comunes que pasen por estas aguas. Entonces, pues era muy difícil porque prácticamente es muy grande. Entonces, la corriente se la estaba llevando. Y pues ya, yo creo que varará en algún sitio, si no se va al fondo, no sé. Y ojalá que el sitio sea adecuado también para que la localicen. Y se pueda hacer lo que se pretendía, ¿no? Tristemente, pues estaba muerta, ¿no? Tenía algunas laceraciones, como una especie de redes en el Capitán. Es lo que manifiesta, ¿no? También gente que tiene mucha experiencia en el mar. Y también como propelazos en la parte del cuerpo. Entonces, ya estaba prácticamente flotando y pues ya hinchada, ¿no? Ya con todo para ya empezarse el proceso de descomposición. Y pues, bueno, las corrientes las seguirían llevando hasta donde tenga que llegar, ¿no? Muchos decían, bueno, el Capitán decía que la parte de Punta Molas, dependiendo si entraba a la costa o si se abría un poquito más, pues directamente a Punta Molas o Puerto Morelos. Entonces, eso ya dependerá de las condiciones, del viento, del clima, de si cambia. Bueno, en fin, muchos factores ambientales, ¿no? Que le darían el rumbo. Señaló que estas aguas no son el paso de migración de esta especie de ballenas, por lo que es poco común verlas por la zona. Y el hecho de que haya terminado en esta zona geográfica marina puede deberse a muchos factores. No, pues no, no es el paso, pero pasan, ¿no? O sea, hay organismos que cruzan estas rutas. ¿Por qué? Pues prácticamente se desconoce, ¿no? O sea, no es una ruta migratoria que ellas estén utilizando, pero pues ocurre, ¿no? El mar es tan inmenso que, pues si de alguna forma perdieron el rumbo por alguna corriente o algo y se meten, pues ellas están buscando la forma de salir. Y a veces, pues pasa eso, ¿no? Las aguas calientes, los vehículos, barcos grandes, las redes tiradas en áreas más pequeñas, ¿no? En fin, pueden ser muchas. Podemos especular de mil formas de qué o lo ocurrió. Y realmente, pues no lo sé. Solamente pudimos encontrar, gracias a sus amigos, este ejemplar. Y, pues, a mí se me hizo muy interesante el poderlo ir a ver. Y gracias a que, pues, él accedió, pues me invitó y fuimos en su embarcación. Y eso, bueno, es parte también de que la gente... Había otros pescadores que la habían visto y otros que estaban dando tours de buceo, pero prácticamente nada más la vieron y como, ah, sí está flotando una ballena, ¿no? Y, pues, es cuando vemos que le tenemos que tomar interés y sería muy grato el que la gente se diera cuenta que esos eventos son especiales y que pueden avisar y, pues, prácticamente no ocurre nada, ¿no? No más es tomar los datos, ver qué hay y establecerlo en la ruta migratoria. Siempre hay gente especializada en cada tema y, pues, tenemos que ayudar, ¿no? Con el caso de las tortugas, de las aves, de los mamíferos marinos, de todo lo que ocurre con la fauna. Siempre hay alguien que sabe mucho y, pues, hay que compartir esa información para, pues, llegar también a información que sea eficaz, ¿no? O sea, que llegue a ayudar a concluir ciertas especulaciones que tenemos, ¿no? Con respecto a estas especies o sus pasos migratorios. Agregó que la causa de muerte de este animal puede ser muy variado y quedará en manos de los expertos poder determinarlo eso siempre y cuando el cadáver de este cetáceo sea encontrado. Sí, pues, mira, lo podemos hacer así tan amarillista como podamos, ¿no? O sea, podemos imaginarnos de todo lo que pasó. Si yo me doy golpes de pecho y digo que un barco le pasó encima y que murió, pues, puede ser, ¿no? A lo mejor le puedo atinar, pero también puede ser que venía enferma, que perdió la ruta, que ya no se había alimentado, que una de las cosas que decía el capitán, que se había enredado primero, después murió y después ya flotando, pues, cualquier barco grande le puede pasar encima. Entonces, mil cosas pueden haber ocurrido y, pues, prácticamente solo la ballena lo sabe. Y a menos que nos hubiera constado lo que hubiera ocurrido, ¿no? O si hubiera tenido las redes. Lo de las redes sí era un poco obvio porque hemos visto tortugas con redes en el cuello y tenían esas marcas muy peculiares, ¿no? Y los propelazos definitivo. Pero el propelazo pudo haber sido antes o después. Eso yo no lo sé, ¿no? ¿Pudo haber sido la causa o no pudo haber sido la causa? La intención es que, bueno, estaba ya muerta y las causas de la muerte, pues, prácticamente no las sabemos. No puedo jugar al querer adivinar qué pasó. Pero sí pueden ser, podemos especular muchas cosas, ¿no? Pero, pues, tristemente no lo sabremos porque no estábamos ahí. Y, pues, a menos que alguien realmente la haya visto y le haya pasado la lancha o el barco encima, entonces, pues, yo atropellé a una ballena. Pero si no, pues, está complicado el saber qué realmente ocurrió, ¿no? Pero sí tenía golpes. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.